¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Como se dieron cuenta en el título del video, hoy les traigo algo diferente, una nueva sección llamada o que la estoy llamando Trabajos azotados por la pandemia. En esta sección vamos a buscar a esos pequeños negocios o grandes negocios que han sido afectados por esta pandemia mundial, por este COVID. Así que hace un par de días atrás les mandé mensaje a los amigos del circo Daniela Taide, les expliqué un poco vía mensaje de texto cuál era mi intención sobre irlos a entrevistar Y muy amable me contestó el señor Luis, Luis Alberto, que le mando un fuerte saludo y muchas gracias, se lo digo nuevamente a través de este video. Yo le comenté cuál era la idea de este pequeño video, de esta pequeña entrevista. A él le gustó la idea, me dijo que sí y pues obviamente fui el día domingo, ¿para qué me vas a apreciar la fecha que fui? Sin más que decir, pues los dejo que en esta pequeña entrevista que les hice, ya saben que si les gusta, pues lo apoyen con muchos likes, lo compartan, comenten allá abajo qué opinan sobre esta situación actual que están viviendo muchas personas. Pues bueno, yo los dejo con este video, sin antes decirle que se suscriban, comenten, compartan, porque viene algo bueno, algo bueno con las personas del circo Me invitaron y pues bueno, no les voy a dar más spoiler, quédense hasta el final del video para que ustedes sepan de qué se trata. Adiós. Mi nombre es Luis, el circo es el circo de Daniel Atayde. Estamos aquí, ya vamos para siete meses, siete meses aproximadamente, lo cual no trabajamos porque la verdad no tenemos permiso para trabajar. Si nos reanudamos, por ejemplo, lo que fueron los días sábado y domingo, pero no más dos fines de semana, nos dieron para que nosotros nos podamos ir. Resulta que nosotros no nos podemos ir porque no tenemos dónde entrar, dónde llegar. O sea, no es nomás que te vayas, es que te den permiso para trabajar en otro lugar y no nos dan permiso. Entonces nosotros no nos podemos ir y con dos días no tenemos como para organizar un viaje, organizar una caravana, comer y todo eso. Entonces estamos en plática con las autoridades para que nos den chance de trabajar hasta el tiempo que nosotros tengamos. Bueno, obviamente respetando los semáforos. Cuando estén los semáforos, cuando trabajen, por ejemplo, como están trabajando los autocinemas y todo eso, que nos den permiso porque nosotros no nomás vamos a ocupar para viajar, nosotros tenemos que comer diario. Estamos vendiendo productos, los productos de la bolsería, los que son manzanas, los que son palomitas y todo eso. No es un negocio, es algo como también nosotros lo hacemos para poder sobrevivir. De hecho, ahora estamos quedándonos más como cuatro familias, aproximadamente de unas cinco personas cada una, cada una sacando la cuenta. Somos aproximadamente de unas 22 o 25 personas, aproximadamente, los que hay ahorita. ¿Tiene que pasar a todo? Posteriormente éramos 11 familias, más o menos 12 familias, determinados de unas 60 personas, 55 personas. Obviamente no podemos ir sosteniendo a la gente porque obviamente no estamos generando, no podemos nosotros pagar un sueldo semanal. Entonces, por eso estamos quedando los que realmente somos de acá, de los que llevamos esta franquicia del señor Daniel Ataydez. Nosotros como franquicia llevamos, con esta franquicia llevamos aproximadamente unos 5 o 6 años como franquicia. La empresa, lo que es el señor Daniel Ataydez, pues ya tiene muchos más años y tiene más circo con el mismo nombre. Desde principios mucho, porque la gente, como tú dices, obviamente venía a ver los animales, venían más por los niños. El niño quería ver el changuito, el caballito y todo eso, ¿no? Y salió una ley, allá que todos sabemos, ya arbitraje, que no se acusó de maltrato y todo eso. Pero nada más al circo, matar esa arte y, aunque no tengo nada en contra de los toros, porque a la larga, las personas que quieren ver eso, lo van a ver. Ellos lo toman como un arte, como una tradición y bienvenido sea. No estoy de acuerdo yo que haya sido nada más con nosotros. Aplicar eso, que sale muy arbitraria. Ahora la gente, va a haber años que se tenga que adaptar, pero la gente sí, sí le gusta el circo. El circo es cultura milenaria. Y nosotros, digamos usted, no es injusto que el teatro sea arte, que los toros sean arte y el circo no sea arte. Porque la madre de las artes es la cuna de todo, de ahí salió todo, de ahí salió el teatro, de ahí salió todo. Desde la época de los romanos, el circo está dando diversión a la gente. Yo creo que el circo tendría que tener un respeto mucho más grande que cualquier otra arte. Bueno, digo entre comillas otra arte porque el arte es arte, es una sola, pero me refiero yo a que debería ser considerado como arte. Pues la palabra lo dice, cuarentena. Nos imaginamos 40 días y ya se los pasamos a 7 meses. Ahora también, por ejemplo, lo que yo veo injusto para el circo también, por todo son los golpes para el circo. Obviamente que todas las empresas están haciendo golpes ahorita, pero por ejemplo dice con el semáforo naranja, se van a abrir los cines, los gimnasios, etcétera, 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 etcétera. Nunca dice al circo. Parece que los del cine nomás comen y nosotros no. Entonces nunca se menciona al circo y yo no sé, le hago un llamado a las autoridades, a los de cultura, que vean ese tema. Porque nosotros nos estamos siendo considerados, entonces nosotros digamos, oiga, queremos ir a trabajar. No, no se puede por la pandemia. Ahora el señor del terreno nos condonó la deuda, que no podemos pagar porque no estamos trabajando. Pero el señor en el rato nos dijo igual, miren, en el rato que empiezan a trabajar necesito que me generen porque yo no estoy generando. Nos apoyen porque nosotros, por ejemplo, el cine, vamos a poner el cine, el autocinema. Ellos ponen una pantalla que cuesta, todo cuesta, todo cuesta, pero nosotros ponemos artistas y esas artistas tienen que comer, tienen que moverse. Para nosotros pues a veces no es rentable trabajar con cinco personas, pero sin embargo igual la queremos hacer porque esas cinco personas nos ayudan con un boleto. Cuando compran una palomita allá adentro, le hago un llamado a las autoridades que nos dejen trabajar, que nosotros también insistimos, que también somos personas. Me dijeron el otro día que fue el ayuntamiento, que tú no eres de aquí. Yo les dije, yo cuando vine aquí saqué un permiso con ustedes y pagué mi permiso, pagué mis impuestos. Todos los días llegaban aquí, malos, buenos, poca gente, lo que quieran. O mucha gente, pero sacaban de aquí el porcentaje que le corresponde al ayuntamiento, la ley de pagar tu derecho de piso. ¿A dónde vamos a llegar? Por ejemplo, en este circo, yo le hago un llamado a los niños con capacidades diferentes. Que vengan porque entran gratis ellos. Aquí en esta empresa en este circo, toda esa gente entra gratis porque yo creo que no deberían pagar para tener un momento de alegría. De diversión, yo creo que todas las diversiones deberían tener por obligación de dejarlo. Dame boleta de primera fila, dame tanto, todo lo que quiero. Hay gente que le gusta el circo. Si hay gente que le gusta el circo ahorita, no estamos pasando esa situación porque la gente está, estamos todos un poquito limitados. No cobramos los grandes precios nosotros. Tenemos cosas baratas, lo de adentro todo es barato. La función está buena, trabajamos con alegría, le gusta mucho la función a la gente. Tratamos de darle nuestro mejor servicio, la sana distancia. Ahora yo me quité el cubrebocas, lo quité para una entrevista, pero aquí todos estamos con cubrebocas. Tenemos su gel antibacterial, su sana distancia, la silla a metro y medio de distancia, dos metros. No tenemos la grada armada, tenemos desarmado todo porque obviamente no estamos trabajando con un cupo de un 100%, estamos trabajando con un 25% de su totalidad. Y ahora ni siquiera salimos a anunciar porque a la larga gastamos más en gasolina que nada. Entonces eso es todo. Le hago un llamado que el circo siempre está ahí, el circo siempre va a los ayuntamientos y le dice ¿Queremos boletos para los niños del DIF? Sí, ¿cuántos? 100, 200, 300 boletos. Y la gente no sabe que el circo los regaló porque los regala el ayuntamiento. Pero se los pidió al circo o el circo los donó. Pero no es un intercambio porque a nosotros nos siguen cobrando igual. Vamos a planear un ensayo en los trapecios para que tú vengas a ver cómo practicas los trapecios y cómo se enseña el trapecista a hacer su salto de los trapecios. Y no puedo decirle pues a la gente que nos venga a visitar. Aquí vamos a estar aunque el ayuntamiento nos diga que no mientras estén trabajando. Yo se los digo al ayuntamiento, al señor de los permisos, a la señora regidora, que mientras esté el autocine trabajando, el autocinema o esté en los cines, yo voy a trabajar porque tengo derecho a trabajar y somos seres humanos y comemos igual que el de los cines. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando aunque nos vengan a parar acá porque nosotros pagamos los impuestos. Si no les queda, lo siento, vengan aquí, vengan acá, párense aquí y cuente cuánta gente vino y saquen lo que realmente les corresponde a ustedes de ese boleto. Su 3% no sé cuánto, háganlo. Pero déjenlos trabajar porque nosotros no estamos robando ni nada y es nuestro derecho, no es un favor, es obligación que no dejen trabajar. Eso les digo y me despido. Gracias, señores de este su plan. Lo llevamos en el corazón, estamos muy contentos con ustedes. Pues bueno, chavos, nos vemos en un próximo video. Recuerden que si quieren ver qué hay atrás, atrás de esta carpa, de esta entrada, comenten allá abajo, compartan este video. No les voy a poner muchos, 10 likes, 10 likes, porque sé que son locos y no van a ver más 10 likes. Y que compartan, pues... Claro, que compartan, que compartan igual. Bueno, les voy a pasar, pues, en el enlace, allá abajito va a estar en el enlace de la página del circo. Compártense con ellos, los saluden, este, no sé, algo. Y pues bueno, me despido, sin más que decirles que muchas gracias por ver este video. Soy Oso Loco de LeVlogs, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!